Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Danix y hoy estamos en un nuevo vídeo que como ya habéis visto en el título es muy especial. Me he venido aquí junto a mi querido Alcázar de Segovia para contaros algo muy importante. Y es que el año pasado fue un año muy duro, un año que lo pasamos todos francamente mal, el año de la pandemia que nos ha obligado a llevar a estos tapabocas que no sabemos por cuánto tiempo y demás, pero sobre todo ha sido un año y quiero dar las gracias al mundo de la cultura. Sí, porque el mundo de la cultura lo ha pasado muy mal y ya sabemos que otros sectores también lo han pasado mal y demás, pero es que de la cultura muy poca gente se ha acordado, sobre todo de diferentes artistas, de bailarines, de cantantes, de grupos que han tenido que parar su actividad y que han sido muy, pero que muy olvidados. Y es que ese sector, el sector de la cultura, mueve en España mucho dinero y no solo eso, sino que muchas personas viven de ello. Y es por eso que yo, desde que empecé a hacer entrevistas, quise traer al canal para que conocierais artistas, a diferentes personas extraordinarias, gente que son increíbles, empezando por el mundo de las orquestas, donde tuve a Laura Campanilla, de Clan Cero, donde tuve a Cata Almagro, que había participado en Cañón, donde tuve a Laura, la cantante de Picante, y a Olga, la cantante y coreógrafa de la Orquesta Princesa. Esa gente, vamos, se merece un monumento y, por favor, que alguien les contrate, que alguien les programe actividades, porque, vamos, ¿qué sería de nuestros pueblos y qué sería de nuestros barrios si las orquestas en las fiestas y de esa gente que nos hace pasar momentos inolvidables? También quiero acordarme de los grupos de música, grupos que nos han hecho vibrar en muchas ocasiones, grupos que son, pues eso, nuestras referencias, que nos han alegrado el corazón en muchísimas ocasiones. He tenido en el canal la suerte de poder entrevistar a Óscar, el cantante de Lujuria, a Guille, que tiene un montón de proyectos como The Last Page y ahora con Drawing, y también a gente que, vamos, que se está comportando extraordinariamente bien, porque están aguantando, vamos, lo inaguantable. No quiero tampoco olvidarme de actores, de escritores, de dibujantes, de ilustradores, que, como veis, en el canal van pasando y son gente súper, súper especial. Cuando estamos malos, ¿qué pasa? Que vamos al médico. Cuando se nos estropea el coche, vamos al taller mecánico a que el mecánico nos lo arregle. Y así con muchas cosas. Pero, cuando estamos tristes, hemos escuchado siempre una canción que nos ha puesto alegre, hemos leído un cuento, hemos visto una película. Por supuesto, no quiero olvidarme del cine, de esas salas de cine que también se han visto obligados a chapar y que ahora están poco a poco remontando. Y, por supuesto, de esos ilustradores que, con sus maravillas, con sus obras de arte, nos hacen volar, bueno, esos guionistas de los cómics, esos literatos de las novelas que nos han trasladado a mundos fantásticos, a historias increíbles. Por supuesto, gracias. Y en lo personal, también quiero daros las gracias a esos casi 2.000 seguidores que tengo en Instagram, a esos casi 200 followers que tengo aquí en YouTube, que sois la caña, que me estáis apoyando, me estáis dando muchísimo cariño. Y habéis dejado comentarios, habéis dado vuestros likes, habéis compartido. Va, sois increíbles, sois la caña. Y desde mi más humilde sinceridad, muchísimas, muchísimas gracias. Y ya sabéis que si me queréis seguir apoyando, basta con darle un like, suscribiros a mi canal si no lo estáis, no olvidarse de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y algo muy, muy importante, y es que la cultura es segura. Aquí lo veis bien, la cultura es segura. ¡Viva la cultura y viva el arte! Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!